Buenas noches que pasa familia hoy tengo el placer de compartir con mi amiga María José cardoso madre va a ser súper especial os digo la presentación suya y después hago la mía personal como siempre María José es médico de emergencia sanitaria acompañante de personas en su proceso de vivir de enfermar de morir y en el después investigador autodidacta sobre el ser humano y su ciclo vital miembro de la sociedad científica de investigación psíquica donde se investiga sobre la conciencia y su continuidad tras la muerte del cuerpo físico y lo que realmente le gusta decir es que es un ser humano al servicio de otros seres humanos yo con María José es que la quiero un montón porque desde cuando nos conocimos ya fue especial fue especial porque ella estuvo en el primer congreso que yo que yo organice en Mérida y después del congreso solo nos habíamos conocido por teléfono ella dio una charla breve en el congreso pero por lo que sea después nos liamos y nos fuimos ella venía con compañeros de trabajo con su hermana y acabamos de fiesta por Mérida y desde ahí ya pues hemos ido enganchando una cosa tras otra y nos une una amistad que es preciosa así que no me entretengo más y empezamos a vivir sin miedo María José muy buenas noches un placer un placer enorme estar aquí contigo y muchas gracias por haberme invitado espacio que lleva estar magistralmente y también muchas gracias a las personas que puedan estar escuchando para mí es un honor de verdad compartir contigo así que muchas gracias madre mía si es que yo sabiendo tu trayectoria es que tienes mucho que contarme a José porque es súper interesante todo lo que hace para mí es admirable el trabajo que has estado haciendo durante tantos años acompañando a personas en su proceso de morir pero que después después ya has ido evolucionando de una manera que ahora me tiene me tiene flipando ya con lo último que estás haciendo y con lo que hemos estado comentando antes de los viajes astrales es que tenemos mucho que... muchas cosas que hay que hablar pero vamos a empezar por el principio que siempre la misma pregunta que hago a todas las personas que pasan por aquí ¿cuál ha sido tu relación con el miedo? bueno pues mi relación con el miedo de forma consciente pues fue cuando yo era muy jovencita cuando era adolescente ahí empecé a... pues tenía miedo a todo tenía miedo a la oscuridad tenía miedo a estar sola tenía miedo a estar con gente tenía miedo a perderme yo siempre digo tenía miedo a la vida a vivir así que solo quería morirme y estuve varios años de tratamientos agresivos y ahí aparecieron varias situaciones y experiencias importantes que para mí fueron un punto de inflexión pues vital porque a raíz de entonces empecé a abrirme a la vida y empecé a trabajar de forma metódica todos mis miedos me senté frente a ellos y empecé a analizarlos a trabajarlos y a transformarlos y lo hice con... bueno pues de forma consciente de forma muy perseverante con mucha voluntad con mucha constancia y pude... y bueno puedo decir ahora que lo que fue una vida temerosa pues se ha convertido en una vida alegre y con esa alegría también puedo decir que para mí ese contacto con el miedo me ha llevado a comprender a comprender la vida y claro que se puede vivir sin miedo que se puede vivir desde una conciencia lúcida desde una conciencia expandida desde una conciencia abierta donde fluyes con la vida y algo que para mí es vital y que he aprendido con todo esto es a vivir alineada alineada y centrada con con el alma que soy así que esa es mi relación tan extraordinaria con todos los miedos de la vida Lobe, si nos quieres compartir ¿cuál era tu punto de partida? ¿cuáles fueron las experiencias que te rompieron en ese momento y fueron el punto de inflexión para que tú tuvieras que afrontarlo? Sí, pues tuve una depresión grave con varios intentos de suicidio donde el tratamiento médico no era eficaz no hacía su efecto entonces decidieron hacer unas sesiones de electroshock y en esas sesiones que fueron nueve pues tuve una experiencia extraordinaria una experiencia fuera del cuerpo que fue para mí pues difícil expresarlo con palabras yo me vi en el techo me vi perfectamente como mi cuerpo se llenaba de la corriente eléctrica que enviaba ese electroshock a mi cerebro para moverlo para que se se removiera y convulsionara esa electricidad yo la veía como verdaderos ríos de luz por todo mi cerebro y la sensación que yo tenía cuando estaba ahí viendo mi cuerpo de esa manera pues era realmente una serenidad y una paz inmensa de un amor inmenso yo, vamos quería seguir ahí para siempre pero siempre había algo que me tiraba y me volvía a mi cuerpo y volvía otra vez a esa que para mí mi cuerpo era pues como una... mi prisión así que tuve pues las nueve sesiones fueron nueve experiencias y a raíz de esa maravilla pues decidí dedicar mi vida al estudio de lo que somos y al estudio de esas experiencias para saber qué es lo que a mí me pasaba porque al principio pues me daba un poquito de inquietud yo no sabía que era eso no sabía que me pasaba lo que sí sabía era que era beneficioso porque estando ahí no tenía ningún tipo de miedo y volvían cuando volvía a mi cuerpo todos los miedos estaban ahí presentes así que a raíz de entonces empecé a tener no sólo esas experiencias de forma continua que también pues a tener contactos con seres fallecidos a tener ciertas capacidades también de visiones fuera y dentro de mi cuerpo y bueno pues a cual más maravillosa y me dediqué en cuerpo y alma al estudio en profundidad de lo que somos del ser humano y ahí descubrí pues todo lo que lo que voy comprendiendo hasta ahora y cuál fue la puerta cuál fue el primer tus primeros pasos de la mano de que fue de meditación de alguna técnica especial no sé estas experiencias yo las sé vamos después de tantos años estudiando cuando te ponen anestesia general sólo la anestesia general hace que tu cuerpo se relaje y cuando una persona tiene facilidad para que su cuerpo energético que es lo que sale de nuestro cuerpo físico se desprenda pues simplemente por el hecho de estar bajo los efectos de la anestesia general eso mismo hace que una persona pueda salir de su cuerpo eso es lo mismo que nos pasa con el alcohol con las drogas eso es lo mismo que nos pasa con ciertos medicamentos sobre todo en situación y también eso pasa en el sueño todos los días nos pasa eso sólo que de forma inconsciente todos los días nos separamos de nuestro cuerpo un poquito de forma inconsciente entonces apenas nos separamos y los sueños son sueños soníricos son muy relacionados con lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana pero poco a poco conforme vamos comprendiendo cuando vamos trabajándonos pues todo eso cada vez tienes más capacidad de desprenderte más y puedes llegar pues a a pasar por todas las dimensiones fuera de tu cuerpo y ahora mismo pues yo lo hago a voluntad antes lo hacía sólo por la noche cuando dormía porque dejas a tu cuerpo dormido y lo que eres tú sales fuera y ahí trabajas de mil maneras y ahora también lo hago a voluntad de día de día pues es lo mismo simplemente con una relajación física emocional mental y una intención y un trabajo de servicio con una finalidad y simplemente pues ya estás ahí y como como dirías tú que que es tu definición del ser humano antes de de tener esa experiencia como lo vivías antes y cuál es tu tu definición del ser humano ahora que con todo lo que sabes pues el ser humano yo ahora mismo lo que podría decir de mí es que yo soy un alma dentro de unos cuerpos y entonces todos esos cuerpos son unos vehículos para llevarme a través de las diferentes dimensiones entonces para transitar en este mundo terrenal y aprender lo que tengo que aprender aquí en la tierra pues necesito un cuerpo físico entonces yo siempre soy la misma viajera pero para estar en este mundo terrenal utilizo el cuerpo físico para estar en el mundo astral emocional utilizo el cuerpo emocional perfectamente conformado para transitar la dimensión mental pues necesito y utilizo el vehículo mental el cuerpo mental mental y tenemos el cuerpo causal que es de la dimensión espiritual pero yo siempre soy la misma viajera así que el ser humano somos un conjunto integrado e integral de varios cuerpos y donde está la paz donde está la paz ahí porque a lo mejor una persona aunque conozca aunque conozca ese aunque tenga ese conocimiento o crea en ello a lo mejor se deja llevar por por las emociones no sé de qué manera a ti eso te da te da paz o por qué te da paz me da paz porque he empezado por el principio por el primer escalón y el primer escalón es saber lo que soy entonces he empezado por primero yo estaba ya con mi cuerpo físico y poco a poco me he desidentificado de mi cuerpo físico y para eso he aprendido paso por paso qué es el cuerpo físico qué es el cuerpo emocional de qué está compuesto cada cuerpo o sea que he ido uno por uno y lo he hecho en mí entonces tengo que saber que bueno yo he podido comprender que mi personalidad que no soy el alma mi personalidad es distinta al alma está formada por un cuerpo físico emocional mental y esto está conectado con el alma a través del cuerpo energético llámalo alma llámalo mente superior llámalo energía superior el nombre nos da un poco lo mismo entonces cuando tú empiezas a ver que en esta sociedad por nuestra cultura nuestras programaciones nuestra forma de ser nuestro consciente nuestro inconsciente bueno pues por todo eso yo actúo de una manera identifico con mi cuerpo físico pero cuando empiezas a ver que eres algo más empiezas a desgranar que es ese algo más y en ese desgranar encuentras que también tienes un cuerpo de emociones totalmente conformado donde están todas las emociones de todo tipo de vibraciones y a todos los niveles y también cuando vas desgranando y ves que eres algo más porque también tienes pensamientos y pensamientos también de un orden diferente de vibración que conforman un cuerpo perfectamente conformado igual que el emocional y el mental y todo eso es mi personalidad pero todo eso conecta con lo que yo realmente soy que soy el alma y el alma está tan escondida por toda nuestra personalidad que tenemos que ir muy poquito poquito muy poquito corriendo cortinas todos son filtros entonces el primero el más pesado es el físico cuando yo empecé a salir del cuerpo y ver la libertad que te produce el no tener cuerpo físico y el ver todo lo que hay ahí todo lo que hay ahí que es todo lo que todo la información del universo está ahí de nuestra mente individual de nuestra mente consciente inconsciente de nuestra mente colectiva todo está ahí entonces cuando empiezas desgranando cada cosa empiezas desgranando cada emoción cada emoción le pones un nombre porque no todo vale cada vibración cada emoción cada pensamiento cada sensación tiene un lenguaje y tiene un lenguaje bioquímico y entonces no vale lo mismo el orgullo que el egoísmo no vale lo mismo tener una emoción de rabia que de tristeza extrema o de alegría todo eso cada una tiene su código tiene su lenguaje tiene su bioquímica particular entonces esto es un trabajo de toda la vida porque es conocer cada emoción reconocerla transformarla trabajarla todo sensaciones emociones pensamientos y hoy pues se sabe que un pensamiento determinado produce una emoción determinada y esa emoción determinada produce una sensación de una sensación en el cuerpo determinada eso mantenido en el tiempo tiene unas consecuencias si todo eso es beneficioso pues tendrá beneficios para la salud si todo eso no es beneficioso tendrá como resultado una enfermedad así que hoy pues también me atrevo a decir que el 100% de las enfermedades son producidas de esta manera es importante 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 pero también yo comprendo la resistencia que puedan tenerla podemos tener las personas a pensar que estamos enfermando que lo que nos está pasando es por nuestro pensamiento lo que el 100% de las cosas que nos pasan somos somos responsables porque claro no sabemos la capacidad del cuerpo por tus palabras yo tendría que deducir que el cuerpo tiene una capacidad del 100% de salud y que y que soy yo y no los agentes externos como virus bacterias etcétera los que me causan el daño a mí claro si yo por ejemplo que llevo todo este tiempo trabajando en todo esto transformando todos mis miedos mis emociones mis emociones más perjudiciales mis pensamientos perjudiciales todo eso lo que lo que ha ido pasando en mí es ir quitando filtros es ir quitando capas es ir corriendo cortinas y al final que pasa pues te conectas directamente con el alma y cuando tú trabajas con el alma desde el alma y para el alma pues entonces eso solamente es salud porque eso se transmite todo a través de nuestro cuerpo energético que es el cuerpo que es el cuerpo que es un molde perfecto de todos los demás cuerpos y es el que nos da la vida por eso se llama también cuerpo energético cuerpo de salud o cuerpo vital entonces todo ese cuerpo que lleva todas las impresiones de nuestro cuerpo físico emocional mental y espiritual si yo lo trabajo de esta manera pues mi campo vibratorio mi campo de defensa mi inmunidad estará siempre bien y si yo estoy bien y mi campo energético está bien ya pueden venir los virus ya pueden venir las cosas que tengan que venir las bacterias las enfermedades que estoy protegida porque el alma me protege y eso no es que yo lo diga porque sí lo digo por experiencia mía propia y la mía propia empezó hace muchos años era una persona muy enferma tenía siempre parecía una abuelita de 80 años llevaba mi maletita con todo tipo de medicaciones tenía casi todos los órganos enfermos corazón tenía los pulmones mis huesos estaban mal tenía búlcera de estómago sangrante o sea que tenía un montón de enfermedades tomaba medicinas para todo empecé a trabajar a trabajar y ahora mismo no tomo nada o sea que lo he practicado en mí y cuando lo practico en mí y cada día lo practico también con los enfermos que atiendo y veo que esto da resultado pues entonces yo creo que es la mejor evidencia que puedo encontrar ya no en un libro o en un en cualquier no sé cualquier creencia esto no está no es una creencia impuesta esto es algo está experimentado y que está argumentado y a mí me ha llevado a la comprensión a la comprensión de lo que somos y lo que es la vida y algo que me ha llevado a la mayor comprensión a través del ser humano es el estudiar la muerte eso sí que ha sido la mayor de los descubrimientos que he encontrado porque es comprender la muerte es comprender la vida en enfermedad comprender el alma y comprender el propósito de la vida supongo que cuando te desidentificas con el personaje eres capaz de transmitir o de reflejar las cualidades cuáles son las cualidades del alma para que la gente pueda reconocerlo cuando está en el mundo está ahí pues mira las cualidades del alma son los valores universales en el alma que está conformado en un cuerpo también un cuerpo causal que vibra alto que es lo que más alto vibra pues ahí está el amor incondicional ahí está la compasión, ahí está la gratitud, la humildad, la generosidad, la paz, la serenidad, la calma todo eso está ahí cuando tú logras conectar con el alma, trabajar para el alma, trabajar con el alma pues la alegría interna está siempre la salud está porque todo eso vibra alto y cuando nosotros ahora que estamos hablando de vivir sin miedo trabajamos en nuestra vida cotidiana con ese miedo que está enterrado en nuestro inconsciente que a veces salta como un gatillo y de forma instintiva y reaccionamos sin saber por qué hemos reaccionado y empiezo a pensar por qué me pasa esto por qué me pasa a mí me empiezo a atrapar con mi pensamiento circular y machacón eso me produce una emoción de tristeza, de rabia, de resentimiento eso me produce una sensación en mi cuerpo que al final me enferma así que si yo sé todo esto si el conocimiento da seguridad el conocimiento disminuye el miedo el conocimiento disminuye el sufrimiento y el dolor si sabemos que en este ser humano que somos tenemos todo lo que hay que tener para vibrar alto todo lo que tenemos que tener para tener ese amor incondicional donde el alma se maneja y es la que maneja todo porque ha venido hemos venido a este mundo como almas envueltas en una serie de vehículos y de trajes pero si yo me quito esos trajes y poco a poco los voy transformando cada vez son más ligeros cada vez son más más están a la voluntad del alma pues es cuestión de conocimiento y de comprensión y más te diría yo cuando empecé de jovencita trabajado lo que siempre me ha gustado hacer es de forma muy muy aplicada muy ordenada yo aprendo cosas esas cosas que aprendo luego la reflexiono porque tengo que saber si ese conocimiento es correcto si la reflexiono y siento que eso es así y que la intuición me dice que eso es así pues entonces lo empiezo a practicar y eso para mí debe ir junto siempre porque a veces conocemos muchas cosas aprendemos muchas cosas pero no las reflexionamos lo suficiente para saber si van con mi forma de ver la vida si son propias de mi ser y las tengo que practicar y con quien mejor que conmigo las practico conmigo y luego las practico en una vida diaria y cuando ves que todo esto va dando resultado y cuando ves que no te enfermas y cuando ves que estás vas por la vida alegre contenta pues pues la evidencia yo creo que está ahí pero claro también yo creo que la gente que tenga yo creo que la gente vea que eso no te libra de retos y dificultades ¿no? no, claro entonces también sé que vas en una nube por la vida pero supongo que tú te tomas las dificultades de otra manera que si me las tomo de otra manera principalmente porque he estudiado la muerte en profundidad y cuando estudias la muerte en profundidad que es el mayor miedo que tenemos la humanidad y que compartimos la humanidad el miedo a la muerte el miedo a la muerte que es el miedo de título pero luego pueden salir ahí infinidad de miedos de todo tipo de miedos siendo el principal el de la muerte cuando estudias la muerte en profundidad y ves que la muerte tal y como la vemos en nuestra como la entendemos en nuestra sociedad no existe sino que es parte de la vida que es parte de un proceso mayor que es parte del ciclo evolutivo del ser humano que es igual que el nacimiento que la muerte es igual que el sueño cuando empiezas a trabajar todo esto pues los miedos se disuelven los miedos se empiezan a desaparecer todo eso te da seguridad te da confianza y además como te has trabajado el miedo más grande que es el miedo a la muerte luego en la vida cotidiana te empiezan a aparecer otras dificultades que las atraviesas con mucha más facilidad porque tienes la mayor dificultad ya trabajada así que la atraviesas pues mucho mejor y te puedes caer en un momento dado puedes tener rabia en un momento dado pero rápidamente te levantas y no como antes yo antes me caía y estaba ahí en el mayor de los pozos mucho tiempo sin embargo ahora pues me permito llorar me permito estar un día con triste pero rápidamente eso se transforma claro pues supongo que no se trata de de eliminar ciertas emociones que nos parecen desagradables sino de convivir con todo ¿no? de convivir con todo y de transformarlo es decir si yo en mi desarrollo como ser humano pues gracias a la educación que me han dado mis padres de mis profesores de todos los grupos con los que yo me he apoyado que he ido aprendiendo de todos pues llega un momento en la vida que te haces consciente y dices esto me gusta y esto me sienta bien lo voy a reforzar y lo trabajo para reforzarlo pero hay cosas que digo esto no me gusta esto no me hace ir bien por bueno no me hace ir por buen camino esto me hace estar mal me hace reaccionar pues eso procuro lo trabajo concienzudamente y lo transformo o sea que es importante tener todas las emociones porque hay que conocerlas porque si no este trabajo tampoco se podría hacer para yo poder estar alegre ahora he tenido que conocer la tristeza pero una vez que conoces la tristeza puedes estar triste pero no de forma permanente porque si estás de forma permanente triste si estás de forma permanente rabioso si estás de forma permanente con esos pensamientos circulares que me atrapan eso al final me enferma la dirección siempre va de esa manera pensamiento emoción sensación enfermedad y cuando los miedos nos atrapan y cuando los miedos afloran nos desbordan yo lo veo en la mayoría de las personas que acompaño cuando están a punto de morir es cuando ellos empiezan a buscar el sentido de la vida y es cuando empiezan a aparecerle todos los interrogantes que han tenido en la vida que no se habían parado le aparecen los miedos le aparecen todas las dudas todas las necesidades de perdón de disolver todo esto que le está desbordando fíjate si nos empezamos a preparar mucho antes ¿cuáles son las mayores necesidades que tú observas para que la gente pueda ir preparando para ello? pues yo empezaría a prepararnos ahora que estamos gozando de buena salud y no dejarlo para el final al principio cuando somos jovencitos como me pasó a mí como a toda la mayoría pues no somos conscientes de todo esto pero siempre hay algo en la vida a mí me pasó lo de la depresión otras personas tendrán otras situaciones que de alguna manera te hacen expandir tu conciencia y el expandir tu conciencia quiere decir que algo nuevo entra y esa información nueva es como un punto de inflexión que te hace dar un pequeño giro y te hace empezar a moverte a moverte en el sentido de que yo no quiero seguir sufriendo tanto o yo lo que quiero es buscar un sentido a todo esto que me pasa las circunstancias te llevan a algo que tiene sentido empiezas a ver las cosas importantes de la vida empiezas a darle importancia al tiempo porque el tiempo que pierdes no vuelve empiezas a darle importancia a las personas empiezas a darle importancia a las cosas que a ti te llenan que te producen una buena energía que te hacen estar bien entonces cuando empiezas a hacer todo esto pues luego las cosas salen solas como punto base supongo has hablado del cuerpo el punto base es estar a gusto con el cuerpecito que tenemos Miguel se me ha ido un momentito se me ha ido un poquito que el punto de partida era el cuerpo entonces el punto de partida es estar a gusto con nuestro cuerpo con el cuerpo que habitamos claro lo que pasa que tenemos que ser conscientes de que habitamos más de un cuerpo pero empezando por lo físico por lo que claro lo bueno de esto es que no solo podemos habitar el físico habitamos todo a la vez en nuestro día a día nuestro día cotidiano cualquier día pues no solo tenemos nuestro cuerpo físico con el que caminamos vamos a trabajar nos comunicamos con el exterior a través de los sentidos sino que también nos mueven cantidad de emociones así que ahí estamos trabajando ya nuestro cuerpo emocional y estamos pensando razonando con esa mente lineal esa mente más lógica y más concreta cada día así que tenemos que empezar por ver los tres a la vez y también cada vez que nos acostamos también trabajamos con nuestro inconsciente también trabajamos con el alma solo que no nos damos cuenta y también trabajamos con las energías tenemos un montón de energías que entran cada día a nuestro cuerpo y que salen de nuestro cuerpo y tampoco nos damos cuenta y esas energías es fundamental también conocerlas porque pueden interferirnos beneficiosamente o perjudicialmente así que para mí lo fundamental de todo sería empezar a conocernos todo lo que tenemos físicamente emocionalmente mentalmente y espiritualmente y energéticamente todo eso va en conjunto por eso se habla sobre todo de salud integral porque no vivimos en parcelitas vamos siempre todo esto junto no enfermamos en parcelas no morimos en parcelas no soñamos en parcelas no trabajamos en parcelas lo hacemos de forma integral y si alguien que está sufriendo llega llega a ti María José ¿cuál es? ¿cómo lo abordas tú? pues yo tengo diferentes maneras depende al trabajar en emergencias pues si viene una persona con un cuadro agudo pues igual a veces trae una medicación si está realmente que necesita alguna ayuda pero siempre después trabajo sus emociones si no lo puedo hacer en ese mismo momento en la ambulancia que casi siempre sí porque trabajo a una hora de camino y me da tiempo a conversar con la persona a no ser que esté realmente mal o esté inconsciente después siempre hago un seguimiento y voy después a su casa voy a su casa y seguimos un contacto casi diario donde trabajo con él todo esto que yo he visto y hacemos un seguimiento si esa persona se pone bien pues estupendo y si esa persona tiene llega al proceso de morir pues le guío le voy guiando lo que le va pasando a su cuerpo físico a su cuerpo emocional a su cuerpo mental y también al alma que es y todo eso le voy guiando y le voy acompañando hasta que pasa su tránsito y le puedo seguir acompañando después también y si por ejemplo en una persona que conozco que llega a mí con algún tipo de circunstancia pues lo primero que hago es pedirle permiso para trabajar a todos los niveles físico, emocional, mental, espiritual y energético porque sin permiso ahí fuera tampoco se puede trabajar entonces eso es algo importante la ética funciona pues extraordinariamente y entonces una vez que tienes el permiso pues yo trabajo tanto de día con él como con esa persona tanto cuando salgo del cuerpo a través de su campo vibratorio y su campo energético ¿cuáles son las resistencias más grandes que encuentras en las personas? ¿igual la falta de fe o porque igual es la falta de creencia en todo lo que nos estás contando? para ti es una experiencia porque esto experiencia y la has vivido pero claro alguien que te esté escuchando que no esté familiarizado con estos términos pues el miedo fíjate el miedo el miedo a vivir porque cuando yo veo y pregunto ¿a qué tienes miedo? la gente dice tengo miedo a perder mi identidad tengo miedo a perder mi familia por tanto apego tengo miedo a perder los proyectos en los que llevo trabajando tanto tiempo tengo miedo al rechazo al abandono a sentirme herido a la soledad todo eso viene del mismo miedo entonces todos esos miedos que hay que trabajarlos hay que saber por qué me pasa eso y entonces yo lo que hacía cuando era jovencita pues me acostumbré a hacerlo así y así lo digo tengo un cuaderno para cada emoción entonces cuando yo me encuentro triste cojo el cuaderno de la tristeza porque estoy triste y veo que pensamiento me ha llevado esa tristeza y veo que me ocasiona todo eso en mi cuerpo ¿qué me produce cuando tengo tanto miedo? pues lo que me produce es el corazón se me desborda todo mi interior se llena de ese miedo todo se nubla es que no soy capaz de razonar me paralizo empiezo a decir cosas que no quería empiezo a hacer cosas que tampoco quería hacer y eso me lleva a entrar en un infierno que tampoco quería entrar eso es lo que produce el miedo al menos a mí es la experiencia que yo tengo que me producía el miedo y eso lo he trabajado porque yo no quiero que nada de eso me siga pasando y cuando veo que el miedo lo primero que me produce anda taquicardia empiezo a sudar empiezo a temblar todo eso son cosas físicas o sea que tengo que ir enlazando mi miedo con mi emoción y lo que me produce en mi cuerpo y así un día que tengo taquicardia pues ya sé que algo me está pasando si un día empiezo a sudar si un día empiezo a tener algo raro ahí en mi interior se me empieza a desbordar el estómago me empieza a doler el estómago sé que algo me está pasando y eso lo tengo que trabajar empiezo a analizarlo lo analizo y para eso utilizo la meditación completa la meditación de concentración atención analítica y la contemplativa todo junto porque es una manera de centrarme en algo que quiero transformar porque me está haciendo daño lo trabajo le pongo nombre para saber si eso es así y si sé que eso no quiero seguir en esa emoción porque me hace daño pues la trabajo la trabajo la transformo la llevo al corazón la siento la reflexiono y al final se transforma se transforma porque le pones aceptación porque le pones amor porque le pongo corazón normalmente estamos muy muy el pensamiento tiene mucho poder y trabajamos casi cada momento con la mente y la mente también es muy importante conocerla porque la mente está fuera del cerebro el cerebro es el envase igual que todos estos cuerpos son los trajes los envases del alma pues el cerebro es el envase de la mente la mente interpenetra el envase que es el cerebro pero esa mente tiene varios departamentos tenemos una mente consciente consciente que es con la que utilizamos cada día con la que razonamos con la que nos preguntamos por qué me pasa esto y esto por qué por qué a mí por qué ahora por qué de esta manera todo eso es la mente consciente es un 5% solamente pero luego tenemos una mente subconsciente que es la que está impresa todas las memorias de nuestra vida actual desde que nacemos hasta hoy y ahí están todos nuestros traumas nuestras fobias nuestros miedos el miedo al rechazo el miedo al abandono la soledad y luego tenemos una parte un poco más profunda que es nuestra mente inconsciente y ahí está todo nuestro código genético y todo nuestro código evolutivo como humanidad y ahí compartimos con la humanidad todos nuestros miedos más instintivos y que hemos heredado de los animales y por eso también tenemos tres cerebros que se corresponden con nuestras mentes tenemos un cerebro físico y el cerebro una mente tenemos la corteza consciente tenemos una mente que es la emocional y tenemos una mente que es la instintiva así que todo eso me parece que todo es conocimiento y todo es comprensión cuando empiezas a trabajar en todo esto empiezas a comprender el porqué de mi comportamiento el porqué hago lo que hago pues dejas de decir que si mi padre me enseñó esto o dejas de decir que el médico me ha dicho tal cosa me empieza a responsabilizar de mí y si yo tengo aquí un laboratorio perfecto tengo una farmacia perfecta tengo mi mejor médico mi mejor maestro todo lo mejor lo tengo aquí pues tengo mi responsabilidad para trabajarlo bien y si no lo quiero hacer pues bueno también será mi responsabilidad pero no la de nadie ¿cuál podríamos decir que es de los tóxicos más importantes para para atraparnos en el miedo para quedarnos ahí? el estrés el estrés y el victimismo porque cuando una persona y yo he tenido las dos cosas el estrés me ha llevado a enfermar y el victimismo me ha llevado a tener un sufrimiento tan insoportable que me quería morir para mí son los dos miedos que te llevan a romperte te rompen eso hace que seamos y eso desde fuera se puede alimentar tú crees que estamos en ahora en un momento el exterior ¿qué es lo que alimenta el exterior ahora mismo que recibimos? ¿tú crees que es lo que más hay? pues mira yo creo que lo que más hay es mucho ruido y el ser humano necesita un poquito más de quietud un poquito más de calma y un poquito darle la mano también al corazón porque somos muy mentales en general todo lo razonamos todo lo analizamos todo queremos que tenga su lógica y todo lo tenemos que ver todo lo tenemos que comprobar y y yo creo que lo bueno de todo esto es darle la mano al compañero que es el corazón y que tiene casi las mismas más neuronas que el cerebro y y hacer un equilibrio porque razonar tenemos que razonar en esta vida pero de forma equilibrada porque si no se nos desborda porque tiene mucho poder la mente y necesitamos meter un poquito de compasión un poquito de amor un poquito de todo ese de esos valores universales pero yo creo a mi me ha pasado de pensar que si le meto más corazón puede puedo crear un caos a mi alrededor porque a lo mejor tengo la la imagen ideal ¿no? de de dejarse ir por el corazón es hacer como lo que te da un poco la gana y puede ser un poco desbocado cuando el corazón es otra cosa claro por eso es importante tener un conocimiento correcto una reflexión correcta y una práctica correcta porque el corazón no tiene nada que ver con hacer lo que uno quiera o desee el corazón es algo más el corazón para mi es amor y compasión se da en la mano entonces eso también si fíjate el amor y la compasión es lo que más alto vibra y ahí no tiene cabida el miedo quizá todos deberíamos empezar a introducir en nuestro vocabulario vibración ¿no? para para saber que todo que todo vibra y que todo nos afecta acorde a una vibración ¿no? claro porque solo hay una energía nos dicen los físicos solo hay una energía en este universo pero una energía que vibra de diferente manera con diferentes frecuencias y cada frecuencia se manifiesta de una determinada manera por eso tenemos la materia que vibra abajo por eso nosotros nuestro cuerpo físico vibra abajo en este mundo terrenal y conforme vamos subiendo de frecuencia vibramos más alto y ahí está el espíritu vibrando alto así que arriba en el espíritu también está el amor y la compasión y vibrando bajo está lo más destructivo que es la rabia la culpa el odio entonces si todo eso lo vamos sabiendo y sabemos también que tenemos hoy día muchas herramientas para trabajar todo esto pero la mejor de las herramientas es el conocimiento y hay que tener también mucha constancia mucha perseverancia y no te voy a decir que no porque también hay que esforzarse un poquito eso también es verdad si lo que a veces me parece a lo mejor es que la gente porque si que yo siempre cuando digo la gente es porque yo también a veces lo he pensado ¿no? que es que hay cosas de la vibración baja que da mejores resultados que la vibración alta o que me cuesta ver los beneficios de lo que de tu experiencia de vida pero claro eso también es porque yo no lo he experimentado y yo para tener ciertos resultados pues tiro de lo que conozco que es la vibración en la que me muevo claro por eso es bueno como siempre digo que cada uno coja lo que le resuelve y que lo que yo diga no es que tenga que ser así a mi me ha ido así de bien trabajando con lo que soy pero luego cada persona tendrá que informarse tendrá que trabajar todo eso para que su autenticidad le llegue con lo que con lo que trabaja cada persona ¿no? y que cada persona lo pueda experimentar por sí mismo no por lo que otros le digan sino cada uno experimentar que todo esto puede ser beneficioso sí yo quiero que que la gente entienda eso para que para que experimente ¿no? y pruebe a encontrar maneras de elevar la vibración nosotros estamos vibrando alto ahora y por eso el universo nos regala pues la presencia de personas maravillosas María José como sí sí que estaban aquí esperando también estaba fijando estaba estaba escuchando holing y para mí también y con Daniel madre mía qué bien y estaba se me venía se me venía una frase un susurro que me decía que me decía porque a veces yo ya hace tiempo que no pero cuando entrabas o entrado o entré o entré en el mundo del desarrollo personal y la auto investigación y todo eso que me parece crucial el conocimiento conocerme a mí misma conocer cada uno porque yo creo que es a lo que hemos venido aquí a tener un cuerpo a vivirlo ¿no? pero es como que se volvía a mentalizar el tema este de vibrar alto y se convirtió en un factor de estrés y entonces me venía el susurro de decir ¿cómo vibras tú con tu tristeza? o sea quizás no se trate de aniquilar la tristeza sino de cómo yo sintonizo con esa frecuencia de tristeza que me va a relajar me va a dejar sentir la tristeza pero no padecerla y estaba escuchando eso y coincidió con muchísimas cosas contigo sobre todo el tema del autoconocimiento se me ocurre una pregunta escuchándote desde tus ojos María José ¿para qué la vida? pues la vida tiene mucho sentido cuando consigues encontrar el sentido de la vida pues ves que es evolución y yo por ejemplo ahora que para mí el sentido de mi vida es un servicio a los seres humanos y a la humanidad de la que formo parte pues me encanta el poder decir ¿y cómo hago yo ese servicio? ¿qué le da sentido a mi vida? pues dando lo mejor de mí en cada instante y cada instante lo puedes dar con el silencio con la palabra con la sonrisa con un abrazo con el compartir como ahora con el transmitir y entonces pues para mí eso es pues un regalo hermosísimo y además todo esto lo puedo decir que para mí tiene mucho más sentido cuando puedes salir fuera de tu cuerpo y ver a todos los seres que están ahí evolucionando como nosotros y que han pasado antes también como nosotros y hay aulas de todo tipo donde te enseñan todo tipo de cosas y cuando todo eso pues lo ves y quieres compartirlo porque no se te puede quedar aquí dentro porque yo a veces digo tengo como un volcán dentro de todo lo que tengo allí de lo que experimento que no puedo irme con él ni me puedo morir con él porque si me han regalado todo esto es para compartirlo y eso es un sentido de la vida para mí pues más hermoso no puede ser y tú Daniel también puedes responder a la pregunta ¿para qué la vida Daniel? trato no te lo esperaba empezamos por la fácil eso no se te escucha Daniel no se te escucha no no algo pasa para no decir el sentido de la vida ¿tú crees en las casualidades María José? no entonces esto está pasando para algo está pasando para algo o por algo o por algo sin duda sin duda de todas formas el sentido de la vida yo tengo una parcela muy importante de mi sentido de la vida con Daniel estamos trabajando un proyecto precioso que como no puede hablar pues lo voy a decir yo Daniel estamos trabajando él está ilustrando todo lo que yo veo ahí fuera y además nuestro protagonista es un familiar de Daniel que falleció yo lo acompañé en el hospital y lo sigo acompañando hasta ahora y entonces un proyecto a tres creo que ya se le oye a Daniel ¿sí? ahora se escucha ahora ya te paso la palabra bueno primero quería quería comentar sí quería agradecerte la claridad de todo lo que has explicado y pienso que el sentido de la vida es el sentido que nosotros le damos a nuestra vida no tiene un sentido intrínseco es algo que cada uno le da sistemas de creencias en base a su su visión y cuando el sentido de la vida es altruista como el caso de María José entonces es una vida hermosa de vivirla porque está brindando constantemente a los demás ayuda sabiduría caminos y para mí hay algo más un poco la imagen que tengo es el telescopio web es el telescopio más avanzado que tenemos la civilización en el espacio que está viendo lo que antes no podíamos ver de la misma manera que María José está viendo lo que nosotros la mayoría de las personas no podemos ver lo que llaman el otro lado pero que es este lado de la continuación de la vida perdón después de la aparente muerte eso es algo increíble yo lo puedo escuchar una vez otra vez y pienso es increíble el cambio de planos bueno si es así y si todo lo que María José nos está diciendo es cierto nosotros tenemos que cambiar todos nuestros conceptos de qué es la vida por qué vivimos porque parte de lo que tenemos que hacer ahora va a tener influencia en lo que va a pasar después no es un periodo de principio y fin y bueno y después no estamos preparando nuevos procesos que no somos tan conscientes de que ni siquiera existen y en el momento después es empezar a pensar ok existe algo más de lo cual yo me estoy preparando voy a tener más oportunidades de trabajar otros temas creo que cambia todo es un cambio de planos impresionante es una ese periscopio que ella logra subir y ver a mí realmente me apasiona al punto de que y ella bien lo dijo en la charla cada uno lo tiene que experimentar por sí mismo no me crean vayan prueben eso es muy importante también porque muchos hablamos de creencias de dogmas no, acá estamos hablando de algo muy empírico tú andá probá fíjate y ve y llega a tus propias conclusiones que pueden coincidir o no con las de María José entonces esta invitación que es un poco la invitación de mi primo que ha fallecido ya hace seis meses con el cual nunca fallé en ninguna cita sea donde sea en cualquier parte del mundo y le decía María José y ahora mi primo me invita al otro lado y cómo voy cómo voy a verlo porque tengo que ir encontrando con él somos unos nacimos juntos y realmente hemos logrado transformar algo que aparentemente es una desgracia la pérdida de alguien tan tan querido en una gran bendición de búsqueda de estar generando algo nuevo de estar ayudando a la familia en encuentros y yo estoy totalmente apasionado con todo esto con todas estas posibilidades que María José nos abre y yo creo que sería una lástima pasar esta vida sin investigar por lo menos esa curiosidad a ver y qué va a pasar después y qué hay allá y cómo es y hablando con ella me habla de geometrías me habla de formas me habla de estructuras y yo creo que como arquitecto estoy fascinado como los edificios no se terminan acá siguen allá sí de esferas esferas de luz es realmente apasionante yo estoy tratando de transformarlo en dibujos lo que ella me va contando y pienso que eso va a tomar un formato que le permita a otra gente por lo menos preguntar creo que ese es el mínimo ¿no? preguntar y si es así no negarlo de entrada porque tú no tenés conocimiento decir que no hay otras galaxias porque yo no las puedo ver porque ahora al telescopio le estás sacando fotos entonces sí existen y antes ¿dónde estaban? y esto es muy parecido me parece entonces yo creo que que es una gran oportunidad gran bendición escucharla y aprender es una gran aparte de una hermana de alma una gran maestra que te enseña con su humildad algo que es visceral profundo un cambio total de la forma de ver la vida y qué más y ya más que la curiosidad más que la curiosidad para José ¿qué hay ahí? la siguiente pregunta ¿y qué hay ahí? claro pues hay tanto en el lado que no vemos pues hay aparte de que están todos nuestros nuestros grupos familiares primarios de donde venimos todos también hay seres o sea hay muchos espacios muchos estados de conciencia distintos es decir que hay muchos seres con estados con sus conciencias evolutivas muy diferentes hay algunos que están totalmente evolucionados y hay otros que no como aquí pero sin cuerpo entonces depende de la evolución que tengan tienen una cierta luminosidad tienen una cierta transparencia tienen un cierto magnetismo diferente tienen una forma de comunicarse distinta y allí hay aulas de todo tipo tienes aulas de aprendizaje tienes aulas de sabiduría tienes aulas donde se revelan distintos misterios de la vida tienes aulas donde tú ayudas yo antes solamente iba a ayudar a las personas a las personas que conocía y ahora hay seres que me me dicen donde tengo que ir y me llevan donde tengo que ir entonces ahí lo que que hay es todo lo que se va manifestando aquí ahí ya está entonces cuando tú piensas cualquier proyecto como lo estamos haciendo ahora Daniel y yo pues nuestro proyecto ya está ahí está creado lo vamos creando y está creado todo lo de cada persona y cada ser entonces solo hay que aprender a crear adecuadamente correctamente para traerlo aquí con el lenguaje adecuado con la forma adecuada y con el mensaje adecuado y con el permiso de ello a mí se usan muchas muchas preguntas pero entonces si algo que estamos haciendo aquí no se nos está manifestando es que todavía no está creado ahí o está creado en otro momento tenemos que cómo o cómo se crea cómo se crea en este en este plano para crear hay que saber primero la forma de crearlo y las leyes que mueven la creación porque en este mundo terrenal hay unas leyes que ahí no hay que en el mundo no visible no existen ahí no hay tiempo no hay espacio no hay gravedad ahí funciona la ley de la atracción en diferentes niveles y un poquito más sutilmente funciona la ley del pensamiento entonces tienes que saber todas las señales que tienes aquí también tienes que saberlas por eso el conocimiento es fundamental por eso es fundamental para salir fuera con un poquito de conocimiento y saber con qué me voy a encontrar y lo mismo yo tengo que saber qué es lo que necesito para crear no puedo crear cualquier cosa porque si creo algo desde un conocimiento que no es el adecuado desde un pensamiento que no es el adecuado igual eso puede interferir negativamente y no se cree lo que yo realmente quiero se cree algo pues que esté interferido intervenido por por mi mala acción porque no he sabido hacerlo porque no he sabido dirigirlo bien o sea que hay mucho hay mucho no es no es todo blanco y negro no es todo así de de ahora para ahora hay mucho conocimiento que hay que hay que saber pero algo sencillo para la conexión con el alma te dice todo lo que es correcto si tú tienes una verdadera conexión estás alineado estás centrado con tu alma con el alma que eres sin duda alguna lo que creas no lo que creas sino la creación que estés haciendo será correcta porque eso te lo va a dar la intuición y por eso dice la gente si se paró si repítelo Miguel Ángel cuando vas a tu creación como en certeza no pues a mí sí que es verdad que tiene una sensación de que de que lo veo muy claro y si a esa claridad se le suma que se pone la cosa que las cosas se ponen fáciles o aparecen señales eso puede ser un indicativo María José por ahí van las cosas para mí el indicativo no es que sea fácil la facilidad es de este mundo de esta mente lo verdaderamente intuitivo cuando hay una intuición que a ti te viene como una certeza que la sientes en el corazón lo que hablamos antes no en la mente sino que sientes internamente como cada célula de tu cuerpo cada por de tu cuerpo siente que eso es así eso es una intuición del alma eso es una señal la facilidad la facilidad no es señal lo fácil no sino esto cuando tú lo sientes pero totalmente impregnado en todo tu cuerpo que es algo diferente a que sea fácil o que quizá no eso es mente entonces también es muy importante saber discernir de dónde viene lo que tú estés creando si de la mente de esa mente superior creativa de dónde viene el discernimiento es una palabra que a mí me encanta porque a mí me ha ayudado enormemente en esta vida a discernir cada cosa con la que trabajo y a saber decidir eso me ayuda a tomar decisiones más o menos correctas se me ocurre una pregunta María José hemos pasado por una etapa de mucho como mucho mimo y culto al miedo y he oído una frase de una forma más presente que en otra época de mi vida que es esta no se tenía que haber muerto todavía y yo dentro siento como que no o sea yo creo que una persona se muere obedeciendo a un plan superior o el de su alma o existe el error existe que una persona se muera de forma equivocada yo creo que la muerte en sí es un propósito del alma igual que el nacimiento igual que la vida es un propósito del alma pero también tenemos que tener en cuenta las experiencias que pasa esa persona y que son las char para ese propósito del alma pero existe un libre albedrío y en ese libre albedrío pues pueden pasar muchas cosas hasta morirme sin tener que morirme si yo imagínate que soy tengo un propósito de vida de 60 años te pongo un ejemplo pero soy una fumadora empedernida que yo soy responsable de mí yo sé que el tabaco me puede acortar la vida pero sigo fumando y llegará un momento que igual tengo un cáncer de pulmón igual eso me hace acortar la vida eso ha sido mi libre albedrío y entonces eso quiere decir que yo cuando me muera pues si me he muerto con 50 y me tenía que morir con 60 voy a pasar 10 años que será lo que sea 10 años terrenales pues sufriendo posiblemente y pasándolo mal pero puede ocurrir o sea eso es una acción de uno para uno pero yo me refería a una acción externa o sea cuando hay accidentes o no sé o epidemias y cosas de estas que se dice no se tenía que haber muerto porque yo entiendo que uno en uno mismo es su su ejercer la responsabilidad ¿no? y ostentar la autoridad para ti y ser responsable de tus actos sí comprendo que pueda tener ahí un impacto pero yo me refería después de toda esta época que hemos vivido que se ha oído ay esta persona pues se ha muerto no se tenían que haber muerto todavía etcétera etcétera pues normalmente cuando hay un accidente de avión un accidente de tráfico una epidemia mueren muchas personas esas personas tenían que morirse porque les llegó el momento y en lugar de hacerlo de forma individual pues se hace de forma grupal a veces cuando se hace de forma grupal es porque hay un mensaje grupal para la sociedad también como puede ser todas las personas que han fallecido porque tenían que fallecer con una con un mensaje realmente revelador y de responsabilidad para cada uno de nosotros y para la sociedad como por ejemplo las personas que han fallecido en la pandemia que tenían que fallecer de la misma manera pero además puedo decir que incluso todas esas personas con una gran generosidad ¿no? de fallecer de esa manera para dar un gran mensaje a la sociedad lo que pasa que los mensajes que se da a la sociedad pues como tenemos tantas capas y tantos filtros y tantas cortinas no los vemos porque hay cantidad de mensajes como para que se ven cada vez con una lupa más grande pero nuestra sociedad nos está costando mucho ver las cosas y vemos algo y lo metemos debajo de la alfombra para dejarlo nuestro inconsciente porque nos duele nos pesa mucho y es tan pesado que no queremos que aflore al consciente y precisamente eso es lo bueno empezar a trabajar con todo eso con el inconsciente para hacerlo cada vez más consciente y herramientas tenemos muchas el sueño es una de ellas maravillosa en el sueño se abren las puertas de par en par y tomamos contacto al 100% con nuestro subconsciente más cercano y si seguimos trabajando con el sueño llegaremos a tomar contacto con el subconsciente más profundo y el inconsciente entonces empezar a hacer consciente todo eso a través de un buen análisis a través de la emoción pues a través de una buena relajación así que todo eso me parece muy importante sí, sí sí pues me encanta esto porque veo que frente a a esas personas que han trascendido pues el verlas como maestra y como alguien generoso más que como víctima claro más que como víctima es que el victimismo nos lleva solamente a sufrir y el sufrimiento para mí es algo pasivo y la vida es activa está en movimiento continuo entonces tenemos que empezar a movernos yo solo que voy entendiendo que a forma un poco humorística supongamos que la vida es como una película y de repente hacen cut se termina ahora ok ¿cómo me agarraste? ¿me agarraste vestido? ¿en qué situación estoy? ¿en qué nivel de conciencia estoy en el momento que se terminó la película? entonces uno podría decir bueno que no me agarren a mí en un nivel bajo porque voy a tener que hacer toda la vuelta el trabajo interior que tengamos que hacer de subir nuestro nivel de conciencia y vivirlo constantemente es muy importante porque si no apostamos a eso y toda nuestra vida está a una apuesta material aparente pero todo eso material no va a seguir con nosotros a ningún lado entonces me parece muy importante que nos demos cuenta de que bueno la vida es muy sutil hoy está mañana no pero tenemos esa posibilidad de constantemente estar elevando el nivel de conciencia y al elevarlo vamos recibiendo los premios como el premio este que ustedes están aquí que los he conocido yo creo porque por esa posibilidad de vibrar a ese nivel entonces vas conociendo gente tan profunda gente que está haciendo búsqueda que está dando tanto de sí mismo que es un placer estar con ellos que estamos hermanados y todo eso es el gran premio al esfuerzo que haces día a día de ir elevando tu nivel y yo creo que cuando si la gente se diera cuenta el premio que vas a recibir lo harían todo en vez de estar un poco dormidos en el los aparentes problemas de diarios las tareas como que nos van no nos van permitiendo ver nos enseguecen un poco pero viendo desde el punto de vista de María José que habla desde otra perspectiva desde esa perspectiva es muy importante llegar a ella en la máxima evolución posible en esta vida el trabajo que hacemos acá tiene mucha importancia allá lamentablemente no podemos hacer la vuelta ir un rato a ver qué pasa y volver que nos ayudaría mucho María José como bien Miguel Ángel pregunta bueno y qué pasa ya quiero que me explique me des el manual para hacer más cosas bien pero de cierta manera es un tema importante abrirlo de que hay una trascendencia no se termina esto acá y tiene importancia en qué dedicamos nuestros pensamientos nuestros esfuerzos nuestros estudios nuestras relaciones con las personas a mí a mí me apasiona mucho el tema creo que es un tema que hay que investigarlo y empezar a transformarlo en natural que nos parezca que sí es así es así voy a estudiar esto voy a aprender qué posibilidades hay como si viajáramos ahora a un país tomaríamos un manual y una guía y empezamos a estudiar bueno ahora cómo es el transporte y cuál es la moneda y cómo funciona ahí la vida y a dónde voy qué lugares turísticos hay para ver bueno el plan del más allá creo que es muy importante ir haciéndolo acá ir estudiando y escuchando y hay poca gente que te puede transmitir con la veracidad que María José transmite pero María José tú qué le dirías porque a mí escuchándote me entra un poco de de ansiedad pero ansiedad por decir ostras me apasiona lo que estás contando yo quiero María José yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú yo también quiero claro pero tú te encuentras gente que se que se presiona a sí mismo al final se crea un estrés como un estrés espiritual o un estrés por avanzar eso es la confusión cuando tú empiezas dando el primer paso siempre imagínate una escalera yo no puedo pasar del 1 al 5 tengo que ir del 1 al 2 y del 2 al 3 entonces cuando vamos paso a paso desgranando las cosas y vas viendo resultados poquito a poco pues no te no tienes estrés el estrés entra cuando tienes confusión cuando ese conocimiento no es del todo correcto cuando no estás dando los pasos adecuados y quieres dar un paso y medio más entonces todo eso te crea estrés te crea frustración porque esperas algo más te crea expectativas pero si tú empiezas desde cero con una preparación adecuada y con esta metodología adecuada pues expectativas no tienes porque la expectativa siempre es cero tienes una meta y sabes cuál es el camino y te empiezas a alinear con el alma y a desidentificar de tu cuerpo físico ¿no? para empezar y ves que tienes muchas más cosas y que eres mucho más y que todos esos vehículos y esos trajes pues hay que irlos moldeando como si fuéramos verdaderos maestros del barro ¿no? ir moldeando la figura ir moldeando nuestra mente ir moldeando nuestra emoción ir moldeando nuestro cuerpo físico de forma que sea una escultura perfecta que conecte perfectamente con lo que soy con la esencia de lo que soy y entonces eso solo se abre a lo que hay a la maravilla que hay pero hay que trabajarlo y hay que moldearlo porque ahora mismo la mayoría de nosotros tenemos unos cuerpos físicos burdos un cuerpo emocional muy burdo tampoco que no sabemos cómo transformar las emociones tenemos los pensamientos que nos atrapan tenemos que ir viendo que en la mente hay también una forma de trabajar lo que hay en el altillo de la mente ¿no? con esa creatividad con la intuición con el eureka que he llegado ahí pues es empezar a siempre lo mismo conocimiento correcto y todo eso nos lleva a comprender y conforme vas comprendiendo la conciencia se expande sola a mayor comprensión más expansión más luminosidad más salud más alegría más amor más todo yo es que me veo la gente preguntándote que dónde se dan los electrosop eso para que la traca tiene para tener esa experiencia pues para mí fue una verdadera fue un giro totalmente en mi vida que me ha llevado hasta aquí posiblemente igual solo eso no me hubiera llevado hasta aquí porque si lo hubiera tenido miedo a todo eso pero como vi que me sentó tan bien pues yo quise estudiar igual otras personas que han tenido electrosop no quieren estudiar y quieren hacer otras cosas hay muchas personas que son verdaderos artistas conozco a personas que han tenido alguna alguna situación de este tipo y ahora son artistas de la música del arte así que algo hay en todo esto ¿no? por eso es tan buena también hacer una el sueño para mí es la mejor de las herramientas para evolucionar el sueño correcto porque claro una cosa es dormir lo que duerme es el cuerpo físico otra cosa es soñar otra cosa es salir del cuerpo todos son pasos evolutivos ahora la mayoría de la sociedad dormimos otros soñamos conscientemente y otros salimos del cuerpo pero eso es primer escalón segundo y tercero o sea que todo es parte de lo mismo y todo eso es lo mismo que la muerte porque pasa exactamente lo mismo y lo mismo que el nacimiento entonces cuando ves que todo es igual pues solo es cuestión de ir encajando las piezas ir comprendiendo ir moldeando ir mejorando ir trabajándote y y practicando y practicando sin parar ha dicho una cosa muy interesante muy interesante que es cuando estaba hablando de cuando llega el conocimiento y como se como entra dentro y donde lo encajo esa etapa reflexiva ¿no? eso lo encuentro algo muy importante porque si te das cuenta en el acto de reflexionar estamos adoptando el papel de responsabilidad de autor de nosotros mismos ¿no? de decir esto encaja esto no encaja porque normalmente cuando se habla de adquirir conocimiento o educación o estudiar este inciso muy importante se omite por completo entonces nos despojamos de responsabilidad ¿no? claro por eso es tan importante las tres cosas juntas yo creo que el conocimiento no puede existir solo porque yo puedo aprender mucho 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 pero como no me entra en mi cerebro se me queda ahí y no hago nada con él es como una despensa llena pero si ese conocimiento lo voy reflexionando poquito a poco integrando en mis células para saber y sentir pero tengo que practicar porque no puedo reflexionar sin saber que tengo que reflexionar o si es correcto ¿no? y no puedo practicar sin saber que es lo que estoy practicando debe ir junto para mí y ese ha sido mi trabajo de siempre lo que aprendo lo siento lo reflexiono lo integro me impregno de eso y después lo practico María José tú eres médico además médico en activo en un sistema nacional de salud ¿y eso cómo se lleva? pues al principio lo llevé regular porque claro yo he sido un poco diferente en algunas formas de actuar y he tenido mis problemillas ¿no? he tenido algún expediente sobre todo por tratar con de forma diferente sobre todo en el tema de psiquiatría pues a los psiquiatras a algunos no les gustaba cómo atendía yo a algunos enfermos ¿no? yo estaba encantada pero como lo he argumentado siempre también pues al final me han pedido hasta disculpas así que bueno y ahora pues se ha integrado muy bien yo lo he integrado bien porque las personas a las que atiendo ellos mismos van viendo resultados beneficiosos mis compañeros que llevo trabajando con ellos tanto tiempo pues me están oyendo escuchando trabajamos en equipo y me ven trabajar y ven que hay resultados beneficiosos entonces ellos mismos van comprobando que quizá pues no vaya desencaminada ¿no? entonces pues ahora mismo pues me preguntan cosas me llaman cuando tienen algún algún ser querido que está mal bueno pues no tiene nada que ver así que yo estoy encantada porque me planteé incluso irme digo madre mía no sé esto pero luego esta necesidad que yo tengo de compartir todo esto he querido trabajar desde dentro desde dentro del sistema sanitario que es donde yo puedo mejor trabajar con las personas y hacer ese seguimiento diario y dar lo mejor de mí porque si me voy fuera pues no no le encontraba en ese momento tanto sentido y ahora cada vez le encuentro más sentido a seguir trabajando dentro pues fíjate hablando de dentro y fuera me gustaría compartir una reflexión mía ¿no? cuando y respecto a los virus y bacterias cuando se habla de virus y bacterias siempre se ve como un agente externo amenazante sin embargo yo tengo entendido que en nuestro cuerpo hay dos kilos de virus y bacterias hay una interactuación armónica o sea el hacer esta reflexión puede hacer derretir esa agresividad en el exterior y el sentirnos expuestos al exterior como un entorno agresivo y yo creo que eso esta reflexión o sea pensarlo meditarlo incluso visualizar que somos un conjunto de seres vivos ¿no? puede hacer que no tengamos esta actitud defensiva que produce estrés que produce pensamientos que produce sentimientos etcétera 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 siempre 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 los dibujas fuera no es que tenemos bacterias y muchos organismos vivos dentro dentro y creo que esto puede ayudar mucho pues es una reflexión importantísima además la mayoría de esos microorganismos que tenemos dentro no se ven así que fijaros no se ven y son armónicos así que hay una cantidad de energías que no vemos y que conviven con nosotros de forma armónica así que una buena reflexión muy importante tenemos tenemos que abrirnos a muchas cosas que no vemos pero que otras personas experimentan o conocen y claro ahora mismo hay tantísima información que reconozco que igual hay una desorientación dentro de dentro de la de la capacidad de información que tenemos claro por eso es tan importante el discernimiento para ver por dónde voy y qué es lo que porque hoy en día es que hay información de todo tipo y si te pones en internet pues no paras de buscar y todo te interesa y todo te parece que ay si esto lo voy a guardar porque esto me parece que puede ayudar y al final te das cuenta que si tienes un reto tienes una meta común o un servicio que hacer o sabes dónde tienes que ir y entonces vas a lo que a ti te interesa no lo que te interesa sino lo que realmente es importante en tu vida y en tu proceso de vida una pregunta para los tres cómo sentís vosotros cuando algo ha llegado a ha calado hasta vuestro hasta el corazón que decís que algo sí ha pasado ya ha trascendido la mente y cómo cómo lo sentís de que es una cosa que ya que es como vuestra intuición o esa certeza sentida esa certeza sentida pues yo me siento pues como me puedo sentir ahora cuando tienes una certeza de algo es que es como si estuvieras bailando todas tus células por dentro es como algo tan extraordinario que es un regalo de la vida es te hace estar bien te hace vibrar bien te hace no sé disfrutar de la vida y dar lo mejor de ti y tener siempre algo importantísimo que hace te hace estar en movimiento continuo porque la vida es eso es como un fluir con la vida porque sabes que tú eres vida todas tus células son vida yo como ser humano soy vida y sé que estoy dentro de un universo que es vida pues es un fluir continuo y cuando fluyes con la vida todo el universo te acompaña yo lo veo un poco como una especie de el asombro de un niño como esto realmente es así no puedo creer wow y por qué no me lo contaron y y lo voy viviendo yo creo que una vez que abrimos nuestra mente y decimos bueno yo voy a experimentar no voy a tener un preconcepto a ver es posible saber algo que mis sentidos no lo pueden saber es posible que haya comunicaciones transventorial eran temas que parecen muy grandes pero cuando todo eso es un pequeño experimento de repente funciona hay pasaje de información esto es increíble y pienso yo el día que hable con mi primo a través de María José voy a hablarlo como un niño ay no puedo creer esto es increíble porque no me contaron antes que era posible y yo creo que ese asombro es algo que nos mantiene totalmente vivos y frescos esa capacidad de no dejarnos de asombrar constantemente de que un asombro es que es posible y el segundo y por qué hasta ahora no hablamos de esto cómo es que la humanidad lo viene negando por qué no me contaron por qué no me contaron que era así que no todos lo saben y yo creo que eso es lo que yo voy sintiendo a medida que por ejemplo uno de mis asombros fue después de muchos años de búsqueda espiritual pensé que iba a tener muchas respuestas mi mayor asombro fue llegar al plano donde no hay preguntas que es justo inverso a lo que yo pensé que iba a pensar iba a pensar bueno a medida que estudie más yo sé más no el plano último o el plano primero de existencia es un plano de paz y presente en el aquí y ahora ahí no hay ni palabra no hay nada hay existencia pura por lo tanto en ese momento caen todas las preguntas todas las que tenía cómo es esto y cómo bueno ya no son relevantes porque en este plano no hay preguntas no hay respuestas hay existencia y ahí a mí no se me acaba al asombro wow entonces ¿quién soy yo? también me empiezo a asombrar ah yo no era el que pensé que era y pienso que es un poco lo que tú decís que lo que por lo menos yo siento es el mismo niño que fui a los seis años sigue siendo hoy en día totalmente asombrado de que hay más y de que hay más dimensiones y que se puede llegar más lejos y que hay más horizontes esto no se termina acá ah ok pensé que te morís y se termina no 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 después sigue sigue contame ¿qué hay allá? claro ¿qué pasa allá? y viene María José y te empieza a contar la primera vez que ella me contó algo que a mí me sorprendió como arquitecto no 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 me dice hay estructuras hay esferas ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo hay estructuras allá afuera? sí sí y me empezó a explicar cómo funcionaban y la transparencia o no y yo estaba totalmente asombrado estoy viendo imaginándome un universo increíble 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 que no ni había pensado que fuera existir entonces creo que es eso un poco no perder esa capacidad de asombro constante que nos mantiene totalmente vivos y que y nos llena de felicidad el poder ganar otras dimensiones pues yo exactamente igual o sea es que Daniel me lo ha quitado no sé si habéis visto esos dibujos animados de un niño que de pronto ve algo y se queda y se le acerca le enfoca en el ojo y está lleno de aquello que ha visto ¿no? totalmente alucinando y completamente inundada ¿no? y también en mi caso va muy de la mano de la comprensión profunda o sea algo que que veo que lo veo lo veo lo comprendo lo entiendo lo veo por completo pero va acompañado de ese asombro de la eureka de la eureka de toda la vida ¡oh! eso son ¡wow! eso, eso, eso y hay mucho mucho momento eureka mucho, mucho, mucho a mí por ejemplo ayer ayer no, esta mañana diciéndoselo a mi madre digo mamá digo es que a mí me parece mágico fijaros o sea que yo piense por la mañana ¿qué voy a comer a mediodía? que lo piense y que a mediodía esté en el mundo material y lo introduzca en mi cuerpo o sea algo tan sencillo como eso a mí me parece no sé muy mágico que algo que no existe que está aquí que lo creo yo yo pueda por medio de este transbordador como ha dicho ella manipularlo crearlo y no solo crearlo sino crear esa información y aportarla a mi cuerpo pues es que me parece algo mágico 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 entonces yo también siento que la magia está presente siempre a razón de lo abierto que estemos a ella por lo que lo único que una vez más el autoconocimiento la autoobservación la mirada al interior el cultivarte dentro y otra cosa que para mí es muy importante también Miguel Ángel con respecto a esa pregunta cuando yo siento hay un gesto que a mí me gusta que es el gesto de arrodillarte pero como signo de honra o respeto y reconocimiento o sea hay cosas que veo y digo me arrodillo ante esto reconozco su grandeza su presencia reconozco su alimento en mí entonces son cosas que me producen admiración es entusiasmo admiración es una mezcla de todo es como andar alucinando por la vida este momento me ha parecido espectacular porque estamos acostumbrados a maravillarnos por a lo mejor las cosas que puede hacer un móvil pero no a maravillarnos por las cosas que somos capaces de hacer nosotros igual en vez de maravillarnos por lo que es capaz de hacer que también es impresionante que se puedan tomar una foto del universo más lejano pero que seamos capaces de gestionar una emoción a lo mejor es igual de emocionante que ese descubrimiento y lo que estáis diciendo ahora me parece extraordinario para verlo extraordinario en lo cotidiano en lo más cercano me parece incluso ya como motivación el máximo de la motivación personal llega cuando te maravillas de de lo cotidiano te puedes maravillar de lo cotidiano porque si no vas a necesitar como tú dices muchas veces muchos fuegos artificiales para para maravillarte o para motivarte cuando a lo mejor si es que ya simplemente el hecho de respirar inspirar y exhalar ya es una cosa maravillosa porque está creando todo un universo de movimiento dentro de nuestro cuerpo y de vida he quedado eso madre mía una vez más llega Miguel Ángel cirujano sus palabras precisas claro 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 me encanta hablar cuando está Sisi delante porque para mí son mis mierdas mentales pero Sisi le pone ahí una precisión no sé qué digo pues sí 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 y luego también es muy útil por lo menos para mí el maravillarte yo lo vivo fácilmente con personas como le llamo yo personas tesoro ¿no? y aquí estamos vamos para mí Miguel Ángel Daniel María José a través de de estas personas tesoro también consigo vivir ese entusiasmo y esa esa fiesta en mis células que hablaba María José es que es espectacular una fiesta mágica y lo bueno es que igual igual la gente se piensa que es que hay muy poquita gente así y que vosotros sois los más especiales dentro de los 7000 millones de seres humanos que habitan el planeta pero la verdad es que hay gente gente maravillosa a patás si pues yo diría que todos los seres humanos somos maravillosos todos los 7000 y pico solo que no hemos llegado a despertarnos ante esa maravilla no nos hemos descubierto por eso es tan bueno descubrirse yo creo que a medida que vamos viviendo la sombra y la fantasía también te vas encontrando con la gente adecuada hoy me encontré con el director de la escuela de arquitectura y me dice y qué ejercicio vas a hacer el próximo semestre estoy trabajando con la arquitectura virtual y le digo tu ejercicio que me dijiste de hacer un lugar en el espacio donde no haya gravedad los estudiantes generen arquitecturas del futuro y me dice dónde está en el espacio sí entonces él toma el teléfono y me empieza a mostrar todas las fotos que tiene del espacio exterior fíjate desde ahí se va a ver Venus y se van a ver la constelación y me dice vos también estás en eso no sé qué sí, sí por supuesto estoy todo el día mirando Venus y ahí saca y empieza a mostrar una cantidad de fotos como un niño pero fíjate esto fíjate esto y yo creo que es un poco eso que en ese cambio de actitud nos vamos encontrando unos a otros yo no creo que seamos ni especiales ni tan distintos ni tan simplemente que los medios de comunicación y el diálogo de la humanidad hoy en día no es el tema que está perseverando pero la gente es así la gente se se asombra la gente está y basta que tú lo abras para que te empieces a encontrar con los que están en lo mismo entonces yo creo que como me veo a mí mismo ni como especial ni como distinto sino muy común muy a medida que uno va avanzando va entendiendo que lo que buscamos es la unión si yo fuera tan especial y distinto sería muy separado a medida que soy tanto mejor me voy separando más 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 porque soy el único y eso es un absurdo mi visión es justo al revés cuando más común soy soy como todos y todos somos uno y es el punto de unión donde nosotros como unidad nos vamos uniendo entonces ese culto a la individualidad es una falacia porque nos va separando cada vez más cambio a ser un culto a la comunión a estar juntos a ser parte de un mismo ser todos nosotros sin sentirnos que cada uno de nosotros es algo tan especial sino somos lo mismo en esencia somos exactamente lo mismo no sé tenemos una doctora que acabo que si me equivoco pero yo creo que hasta genéticamente somos muy muy parecidos todos yo añadiría añadiría si me permites Daniel añadiría a todo esto que estoy totalmente de acuerdo pero que esto también es evolución todas las cualidades capacidades que hay ahora mismo en el universo las tenemos cada uno de nosotros y según vamos evolucionando pues se van abriendo y se van visualizando y van aflorando no es otra cosa nada más que eso es ese trabajo que también te da cuando tú empiezas a abrir puertas y a correr cortinas entra la luz así que no hay más que eso ese trabajo es lo que te da como resultado que bueno que la gente escuche ese mensaje María José que todos tenemos las mismas cosas que es simplemente ir escorriendo y abriendo puertas y ventanas para que claro y esas ventanas que están cerradas y esas puertas cerradas y las cortinas que están muy cerradas realmente lo único que son son nuestros miedos entonces conforme vas corriendo pues se van disolviendo y van saliendo y se disuelven en el universo si sabes si aprendemos con las herramientas que tenemos a que así sea llega un momento en que no es que tú salgas del cuerpo que sea ningún don es que eso te lo da el trabajo el conocimiento y la comprensión me parece genial que las personas se queden con la sensación vamos a ver con la certeza de que todos tenemos la capacidad de cambiar nuestra vibración por lo menos diría vamos a abrir preguntas por lo menos eso no creas en nada está bien te puede parecer raro lo que está diciendo está perfecto pero por lo menos mantener ese espacio de preguntas será así no será así y no cerrar nuestro espacio y decirlo esto es así así se terminó no vamos a abrir vamos a experimentar vamos a estar abiertos a otras posibilidades entonces ya ese cambio de actitud es el primer escalón de las escaleras a que está después ok van a venir otros pero por lo menos abrir el corazón y abrir la capacidad de escuchar y captar hay gente que le cuesta mucho captar estos conceptos y los rechaza y los rechaza como una alumna mía me dijo hoy terminando un curso de un año que a ella la ponía muy nerviosa que yo estuviera tan tranquilo no tiene que mirar no tiene que mirar sí ahí está estabas muy tranquilo se me ponía tan nerviosa no podía vibrar ahí le hacía mal entonces aceptar que cada uno con su lugar su vibración pero hay mucha gente ávida y sedienta primero lo primero es encontrar gente buena con buenas intenciones altruista y creer que existen como María José que no son ficciones porque ese pensamiento bueno ella algo va a querer de esto ella algo va a sacar de esto bueno esa trampa en esa caemos y no logramos captar que hay gente buena hay gente buena hay gente que de gran corazón hay gente de gran alma hay y hay muchos y que cada uno de los que nos están escuchando pueden ellos pueden ellos expresar esa bondad esa movilidad todos tenemos la capacidad de expresar esa cualidad y me parece estupendo estoy encantado yo estoy encantado de estar con vosotros yo no me canso de escucharos pero es que sabéis cuánto llevamos ya una hora y 40 minutos hablando yo creo que con el mensaje de que todos tenemos la capacidad con el mensaje importante de que el primer paso puede ser abrirse esa actitud de apertura de apertura a experimentar lo nuevo por lo menos a tenerlo a tenerlo en cuenta y que todos tenemos dentro esa bondad y esas cualidades esas cualidades del alma si os parece dar vuestro último como despedida María José tú no porque tú vas a ser la última te dejamos para ti pero sí y Daniel pues tenéis aquí vuestro momento de despedida bueno yo creo que es muy importante que científicos y doctores como María José y ella es la tercera de una de un grupo que yo estoy conociendo que están haciendo ese cambio de gente que viene de la medicina está abriendo campos de otras formas de curación de otras formas de pensamiento a mí me parece una gran bendición y hay que ayudarlos hay que apoyarlos porque es gente que está cruzando solos a veces desiertos y hay que decirles gracias gracias María José por este camino que nos estás abriendo y por verlo que todavía no podemos ver pero que en algún momento también nosotros vamos a estar ahí viendo vibrando y siendo conscientes de que todo esto es cierto lo han hecho científicos a lo largo de toda la historia han visto lo que nosotros no veíamos entonces pero a veces han recibido no los han recibido no los han querido no los han apoyado hasta 100 años después entonces en vida le darte las gracias María José por este amor y por abrirnos el camino e iluminarlo gracias a ti Daniel pues Daniel muchas gracias no te vayas quédate por aquí dentro que después cuando terminemos nos despedimos todos Daniel yo me me uno al agradecimiento de de Daniel me parece que alguien como María José eh que ha tenido la ocasión de tenerse conocimiento sobre la biología humana le haya llevado a compartir muchos otros cuerpos me parece algo crucial un testimonio muy muy importante muy importante ¿no? y gracias María José guapa y ahora para todos los hermanitos le yo le invito a que de verdad mañana cuando piensen en lo que van a comer que 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 lo de verdad que sean conscientes de la maravilla que es estar vivo tener esta herramienta que es capaz de gestionar de interactuar en este planeta que que nuestra alma nos proyecta aquí entonces por algo será y precisamente a través de lo más sencillo lo que la mente califica más humano es lo más definitorio de esta existencia humana y la maravilla de tener una idea y luego materializarla o sea es que me parece mágico decimos abra cadabra plum y que las cosas se hagan así que decimos por arte de magia y está muy bien pero es que y hacerlo a través de esta herramienta o sea me parece me parece algo a tener en cuenta porque de pronto es como un niño que tiene un juguete y no sabe muy bien para qué sirve y alguien le dice guau pero tú has visto con esto puede hacer y ya lo mira de otra forma y dice se asombra ¿no? pues se asombra con nosotros mismos me parece algo algo bonito por lo menos de experimentar ya te digo muchas gracias Sisi por animarnos por hacernos ver la parte la parte maravillosa la parte luminosa de lo cotidiano y de y de ser el ser humano que en carita sí sí que me encanta escucharte ahora nos vemos adiós a todos a todos y varias pues se mira nos han hecho vamos a saludar muchas gracias a María Jesús a Ana a Charo a Isabel la purificación a Carmen a Réme que con sus comentarios y es que claro ahora ahora se le ocurre a María Jesús preguntar dice que estás hablando de herramientas que si puedes decir alguna de las herramientas que estás hablando ¿qué te parece María José si como tenemos aquí tu email y que quien quiera profundizar un poco más que se ponga en contacto contigo pues perfecto porque si no que estamos otra hora y media podremos estar otra hora y media hablando nos juntamos otro día eso seguro eso cuento contigo para seguir porque se nos quedan muchas cosas en el pinter pero simplemente María José que muchísimas gracias por por tu compañía por tu mensaje por espectacular un placer y un honor ha sido para mí ahora lo que viene es que te voy a dejar sola pero espera es que te has hecho grande y te has hecho tan grande que al final te estás saliendo de la subete un poquito la vale perfecto y te pongo mira te voy a poner una música una música preciosa esto que es precioso María José ya verás yo te pongo musiquita así de fondo de piano ahí y ahora pues para despedirnos pues terminamos contigo y tu mensaje para toda la gente que nos esté viendo ahora y que nos vea y que nos vea en el futuro un besito María José gracias muchísimas gracias pues mi mensaje que es breve porque es tan conciso como decir que yo soy un alma que todos somos un alma que nuestra naturaleza es luz es amor es voluntad y que estamos dentro de un cuerpo físico un cuerpo emocional un cuerpo mental pero no somos esos cuerpos tenemos que empezar a desidentificarnos de esos cuerpos y a trabajarnos cada uno de ellos solo de esa manera vamos a obtener respuestas de lo que somos como seres humanos y yo os puedo asegurar que en toda esa respuesta terminaría concluyendo diciendo que hemos venido a este mundo para aprender la energía de amar y donde el amor incondicional vibra tan alto que el miedo no tiene cabida así que viviremos viviremos alto y trabajemos en nosotros mismos creo que es lo más importante que yo os puedo decir ahora al menos a mí me ha beneficiado enormemente así que muchas gracias a todos y me ha beneficiado Gracias.